Muy buenas a todos, en el día de hoy vamos a recorrer Brujas y los invito a hacerlo en 48 horas. Brujas es una de las ciudades con más encanto de Europa. El casco histórico se articula alrededor de la Gran Plaza del Mercado. Aquí se encuentran los edificios históricos más importantes rodeados de canales. La propuesta para el primer día consta de siete lugares imperdibles. La primera parada es el antiguo Hospital San Juan. Durante 800 años este hospital, uno de los más antiguos de toda Europa, atendió enfermos, viajeros y peregrinos. Hoy en día atiende turistas ávidos de conocimiento, arte e historia. Actualmente se ha convertido en el Museo Hans Memling y puede verse allí seis pinturas de este pintor flamenco de origen alemán. En la capilla del hospital se puede admirar una de sus obras más importantes, el tríptico de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Estamos en el último piso del hospital, el antiguo Hospital de San Juan, en Brujas. Y bueno, esto es lo que podemos ver en esta última planta. La verdad es que es increíble, miren lo que es este techo. Al lado del hospital se encuentra un pequeño jardín de plantas medicinales que esconde detrás una botica del siglo XVII donde los monjes realizaban sus fórmulas magistrales. Wow, estoy en lo que vendría a ser la farmacia. Las estanterías llenas de botes y los muros llenos de retratos de los administradores del hospital donde resulta curioso observar las diferencias entre los más antiguos y los más contemporáneos. Justo frente al antiguo hospital se encuentra el enorme templo gótico de la iglesia de Nuestra Señora. La segunda estructura construida de ladrillos más grande de todo el mundo con más de 120 metros de altura. En su interior se encuentran las tumbas de Carlos el Temerario, duque de Borgoña y su hija María de Borgoña, representados al estilo medieval, tumbados y con las manos entrelazadas. La importancia de esta iglesia reside en que posee la única escultura de Miguel Ángel que se encuentra fuera de su país de origen, la conocida popularmente como Madonna de Brujas. A menos de 10 minutos andando se encuentra la Catedral de San Salvador, la iglesia más antigua de la ciudad. Este edificio del siglo XII posee en su interior varias obras de arte muy bien conservadas y un órgano de madera con una escultura de Dios Padre en mármol blanco. El templo está coronado por una aguja gótica rematada con gracia por cuatro pequeñas torretas que le aportan esbeltés. A 10 minutos de la catedral se encuentra la plaza principal de Brujas o Plaza del Mercado, con su famoso Belfort o Torre del Campanario. Este es el centro neurálgico de la ciudad, capital de la provincia de Flandes Occidental. Agitado estoy. Esto de subir a la torre Belfort cuesta, ¿eh? No es para cualquiera. Hay que tener buen estado físico y tener ganas de subir, verdaderamente. Gracias. 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 Llega el momento de hacer un alto en el camino. En el interior del restaurante de Republiek se encuentra una terraza abierta donde degustar comida tradicional belga con toques de cocina de autor. Todas las ciudades tienen un hijo pródigo. Y Brujas no es la excepción. Sin duda, el pintor flamenco Jan van Eyck lo es. Aunque nació en Alemania, eligió Brujas para instalar su taller y vivir hasta su muerte. Voy a interrumpir este itinerario de las primeras 24 horas para darles algunos consejos a la hora de recorrer Brujas. El primer consejo tiene que ver con los horarios de cierre en la ciudad. La mayoría de las tiendas cierran a las 18 horas. Los museos a las 17.30. Los supermercados y restaurantes a las 20. Es un pecado perderse dos delicias locales. Brujas permite olvidarse de los planos, las guías y los mapas. Al encontrarse un callejón, hay que seguirlo. Otra posibilidad es recorrer Brujas en bicicleta. Desde el campanario hay panorámicas de toda la ciudad. El acceso se realiza a pie por una escalera caracol muy estrecha de 366 escalones, que se usa tanto para subir como para descender. Hay una gran variedad de comida rápida en la vía pública. Además de económica, resulta una gran alternativa para no perder el tiempo. Eso sí, sería mala idea perderse la posibilidad de degustar un buen plato típico flamenco. Volviendo al recorrido de la Plaza Van Eyck, continuamos a la Plaza Burg. Para algunos, la plaza más bonita de Brujas. Con dos edificios de belleza impresionante. El Ayuntamiento del siglo XIV y la Basílica de la Santa Sangre. Otro lugar a destacar es el Callejón del Burro Ciego. El Ayuntamiento, uno de los más antiguos de Europa, destaca por su exterior gótico flamígero. Una vez en el interior, una audioguía permite descubrir la historia de Brujas a través de sus murales. El Andes se pone al lado de los ingleses. Su bóveda de madera policromada también es gótica y no se apoya en columnas centrales. A su lado, se encuentra la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII. El edificio cuenta con dos plantas. En la superior, la Capilla de la Santa Sangre, de estilo gótico, y un museo. En la inferior, la Capilla de San Basilio, de estilo románico. El segundo día comienza en el Embarcadero del Rosario, para recorrer Brujas a través de sus canales. A pesar de haber muchos muelles donde embarcar, el del Rosario se caracteriza por tener muchas frecuencias, permitiendo hacer más corta la espera. El paseo permite recorrer los canales hacia un lado y el otro de la ciudad, desde un punto de vista diferente. En varias ocasiones, es necesario agachar la cabeza al pasar por debajo de los puentes debido a su escasa altura. El recorrido por los canales es circular. Por tanto, continúa a pie el itinerario trazado para este segundo día por brujas. A 10 minutos del embarcadero, se encuentra la segunda parada del recorrido. El Museo de Arte Gröning. La exposición permanente del museo posee las pinturas de los máximos referentes de la pintura flamenca. Entre los que se destaca, obviamente, Jean Van Eyck. Allí se puede observar su obra más famosa, La Virgen con el canónico Van der Pael. De un realismo tan increíble que investigadores han podido deducir las causas de su muerte y enfermedades que padecía el donante de la obra. Me toca de nuevo interrumpir, en este caso, las segundas 24 horas para contarles ahora algunas curiosidades de esta magnífica ciudad. La primera curiosidad tiene que ver con la Madonna de Miguel Ángel. Los interesados en la historia podrán ver en la película Monuments Men el periplo del robo de esta obra de arte y su recuperación. Las casas poseen escalones en las fachadas, concretamente en la parte superior. Además de facilitar la limpieza de la chimenea y la nieve, esto apunta a que cuantos más escalones tenía el tejado, más ricos eran los propietarios. La ampolla que contiene supuestamente la sangre de Jesucristo fue traída a brujas en época de las cruzadas. Todos los años, más de 2.000 personas representan la llegada de la reliquia a la ciudad flamenca. El dueño de Chocolate Line está considerado como el mejor chocolatero del mundo. Su tienda es una de las tres bombonerías que aparece en la guía Michelin y en su tienda ofrece esnifar chocolate. Muchos llaman a brujas la Venecia del Norte. Pero los brujenses alegremente les gusta decir que Venecia es más bien la Bruja del Sur. El recorrido sigue precisamente cerca de los canales, en el puente de San Bonifacio, al que suelen llamar el puente del amor por su romántico entorno, más aún en la noche. La calle Wall Plain y la pequeña plaza con el mismo nombre albergan numerosas cafeterías, cervecerías y tiendas. Es un lugar muy concurrido para ir de compras y tomar algo. Allí también se encuentra la última de las 60 fábricas de cerveza artesanal que se encontraban en el centro de la ciudad. La cerveza más tradicional es la llamada Bruchzot, en español, el loco de brujas. La leyenda indica que el nombre se debe a que en el siglo XVI el alcalde solicitó dinero para construir un hospital psiquiátrico a Carlos I de España y este molesto no dudó en afirmar que solo tendrían que cerrar las puertas para tener el psiquiátrico de forma gratuita. Antes de que finalice esta propuesta de 48 horas en brujas les quiero pedir que me apoyen en Patreon. Cada dólar que pongan en esta plataforma me ayuda a producir nuevos y mejores videos para todos ustedes. Y ahora sí, me despido hasta el próximo video. El recorrido de este segundo día finaliza al sur de la ciudad. Allí se encuentra el Beaterio de Brujas, un recinto creado para que las mujeres huérfanas o viudas tras las cruzadas tuvieran un hogar digno. Las beaterias se dedicaban a la oración y al cuidado de enfermos pero no pertenecían a ninguna orden religiosa. Actualmente se alojan monjas benedictinas. Esta pequeña ciudad dentro de brujas de zonas verdes y un pequeño bosque de álamos se encuentra al lado del parque Mindwater o Lago del Amor. Muchas leyendas populares flamencas rodean el bucólico ambiente del parque Mindwater. Desde la de una joven doncella llamada Mina que no podía estar con su amado pasando por espíritus mágicos, una trágica muerte, alza de impuestos y represalias por no mantener a los cisnes. Pero todo eso ya les voy a dejar que lo investiguen por su cuenta. O aún mejor, visiten la ciudad para descubrirlo ustedes mismos. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete. No te olvides de hacer clic en la campana. Apoyanos en Patreon. Disfrutá de nuevos videos cada día miércoles. Y como siempre digo, nos vemos en el camino que hay mucho mundo que recorrer. Suscríbete al canal.